¡La que sigue! ¡Fuera la música! ¡Fuera la música! Niños, presentes, le agradezco el aplauso para... Esta es mi socia, la Julia. ¡Pero si es la Julia! ¡Mi socia! ¡Y nada de la que sigue! Ya tendría que estar todas adentro porque está lleno el salón y mire... ¿Qué están haciendo aquí estas maracas de mierda? ¡No! ¡Me quedé! ¡Pero es que es un hombre! ¡Están perdiendo el tiempo aquí! ¡Ya, pero no te enojí! ¡No te enojí! ¡Ah, no! ¡Un momentito! ¡Con permiso de las damas y los caballeros... ¡No, no, 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 no! ¡Me conceden 15 segundos! ¡No! ¡Sí! 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 ¿Qué está haciendo aquí si nunca tiene que estar trabajando? Que no le ha conocido más. ¿A mí qué mierda? Esta fue una persona que lleva de los Andes de pico en pico. No venía a comer pichura chilena. ¿Qué es esto? ¡No no! El pobre Emanuel Saal de la locura cuerda. ¡No no concedo a algo! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ah, sí! ¡Por un rato con la barraña puritada! ¿Por qué te sugerí tanto a Dios, guarda? ¿Para qué no jugáis una biciola? ¿Pirra hueona? ¿Una silicona? ¿Pincho sabuea? ¿I te da la guarda que la silicona? ¿Qué es la cunera? ¿Qué es la cunera? ¿Qué es la cunera? ¿Qué es la cunera? ¿Cuánta cuanta hay que chupada sabuea? ¿Qué es la cosa? ¿Para una bebita? ¡Para una bebita! Pero con un chulo de este... ...que es una cunera de batavela... ¿Qué es la cunera? ¡Baila! ...de aquí es la cunera de batavela. ¿Qué es la cunera bandera? Te voy a mirar por el oñito de la cunera de la batavela. Y voy a mirar por el sassumaro. Pero tú lo estás brillando. Y vos jugabas. Y así la muevo y la mulea, ¡mira que está caliente muleado! ¡Ah, que viento, muevo una pelota y está caliente muleado! ¡Y claro que me gusta que muevo muleado! ¡Mule con el cuello y el mule con el culo! ¡Mule con el culo y su amigo en la concha subal! ¡Mule con el culo y se murió! ¡Mule con el culo en la concha subal! ¡Ay! ¡Tengo una! ¿Cómo te habla la cueva? ¡Una cueva! ¡Una cueva! Voy a ver a la media agua que vive este maripón cueva. ¡Tiene una yucatúa, dirijera! ¡Tiene pie ojo, la cueva! ¡Ándate a la concha de tu madre! ¡Tiene pie ojo, la cueva! 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 ¡Y agradezcan, agradezcan que soy una dama! ¡Muchísimas gracias, señoras y señores! ¡Este es todo, Diel Enzo!